... Cuéntanos que se nos viene en este Beats One Outdoor Bueno, el viernes 25 de septiembre se viene la primera edición del Beats One Outdoor No es un festival de música electrónica, bueno, orientado para todos los gustos porque vamos a tener un poco el Progressive House, Electro House, Tecno y algo de minimal todas las variantes que maneja la escena electrónica en Lima Bueno, tenemos la presencia, la carpa principal con DJs de renombre que ya han visitado nuestro país como son Anthony Papa y King Unique que han venido en repetidas ocasiones dejando una calidad musical aseguradísima para el público Esta vez vienen acompañados de los Festa Bros, residentes de Kruvar la discoteca más exitosa en Argentina de música electrónica una de las más comerciales donde son visitadas por los DJs de Italia Mundial Aparte tenemos la carpa Tec Arena, donde está enfocada el Tecno y tenemos la presencia de Joseph Capriati y John Selway que por primera vez en Lima aparecen y por primera vez juntos acompañados de Juan Pablo de la Quintana, que es nuestro DJ residente que va a ser un warm-up de lujo y la carpa Energy Tent, que es la tercera, donde van a tener todos los valores nacionales donde podemos destacar la participación de Gabriel Raigada, Renzo Saba, Claudian Primo, Santiago Cani y siete nacionales más que están ahorita en ascendencia y que la mayoría de ellos ha tenido viajiras en bastantes países de Sudamérica ¿Estos tres escenarios dónde van a estar? Están destinados a armarse en el Club Hebraica va a haber una carpa, una pirámide y un escenario destinado a una marca energizante simpática que va a ofrecer una calidad de producción de visuales, sonido y audio acompañado de efectos y luces de primera La performance va a estar increíble Sí, va a haber performance como los viejos tiempos para los que somos amantes de la escena electrónica de hace 10 años Go Dancers, bailarinas, drag queens y personajes que van a estar dando vueltas por todo el festival Cuéntanos cómo podemos adquirir las entradas Las entradas están a la venta en Teleticket de One y Metro hace 10 días Tienen 15% de descuento con la tarjeta Ripley hasta el mismo día del evento y están en precios súper accesibles ¿Las facilidades, estacionamiento, todo? Sí, tenemos estacionamiento para 300 carros aparte afuera hay una playa grande también y bueno, el acceso es súper directo porque está en la Avenida La Molina todo el mundo conoce el Club Hebraica y como les digo, ya está acostumbrada esa zona a estar prendida de buenos artistas y esta vez con más de 8 internacionales Bueno, invitamos a toda la gente joven a disfrutar de varias tendencias y un festival que va a dar mucho que hablar es nuestra primera edición y para los que son jóvenes y están escuchando la música electrónica tienen artistas de calidad y productores como Anthony Pappé y King Unique ¡Suscríbete al canal!